Números decimales, si explicamos la parte teórica, hacemos recordar que los números decimales se estudian de dos formas. Cuando es un decimal exacto y cuando es un decimal inexacto. Y en los decimales inexactos también estamos teniendo el estudio, ¿no? Donde nos indica que un decimal es periódica pura y el otro es periódica lista. Y estos decimales pues se sacan de su fracción generatriz. Entonces en el primer ejercicio me dicen, si A vale esta cantidad y B vale esta cantidad y C esta cantidad, me está indicando, entonces en mi caso dicen el menor A al menor. Voy a buscar quién es el menor, porque a simple vista no sé quién de estos decimales va a ser menor o va a ser mayor. Entonces lo que yo hago acá es, voy a hallar su fracción generatriz. Voy a colocar 1,5. Observen que este decimal es exacto. Tiene parte entera y tiene parte decimal. Entonces, yo puedo resolver de esta, hay dos, tres formas de resolverla. Yo puedo resolver, por ejemplo, acá puedo colocarle 15 en el numerador. Y en el denominador la unidad, tantos C como tiene la parte decimal. La parte decimal solamente tengo un elemento, un número. Ese elemento me corresponde a C. Puede ser, se coloca la unidad, tantos ceros como tenga la parte decimal. Ahora viene la simplificación. ¿Ven? La simplificación. ¿Tendrá quinta? Sí, tiene quinta, es tres. ¿Tendrá quinta? Sí. ¿Quinta vale? Dos. Quiere decir entonces que la letra A vale para ti tres medios. Ya, ya tengo ahí mi respuesta, tres medios. Ahora voy a resolver la B. La B me dice cero coma cuarenta y cinco periódica pura. Cuando hay un arco en la parte superior, me dice peor. ¿Qué quiere decir? Que cuarenta y cinco se repite cuarenta y cinco, cuarenta y cinco hasta el infinito. Ahora aquí tengo yo cuarenta y cinco. Se coloca porque cero enteros no tiene valor. Bueno, ¿sobre quién? Sobre, dice, tantos nueves como tenga la parte periódica pura. Aquí tengo un nueve, dos nueves. Entonces, pondré acá uno y dos. Ahora vamos a hacer la simplificación. La simplificación. Mira, ¿quién tiene novena? Sí. ¿Novena cuánto es? Cinco. Cinco con nueve es cuarenta y cinco. ¿Tiene novena? Sí. Once. Ahora colocaremos acá cinco onceavos. Quiere decir que el valor de B te va a dar cinco onceavos. Ese es el valor de B. Ahora tenemos la letra C. Y me dice acá, dos coma seis periódica pura. Yo puedo trabajarlo de la siguiente forma. Puedo colocar todo el elemento de aquí. Digo veintiséis. Y luego le quito la parte entera. Menos dos. Sobre tantos nueves como tenga la parte periódica pura. Solamente un nueve. Solamente un nueve. No hay más que colocar. Tu respuesta acaba de ser ¿cuánto? Veinticuatro novenos. Puedes simplificar, sí. Tiene tercia. Tiene tercia. ¿Cuánto es tercia? Es ocho. Tercia es tres. La otra forma. Podría ser así. Lo puedo convertir en un número mixto. O en suma de fracciones. Cualquiera de los dos. Si yo lo convierto en fracciones. Diría dos enteros. Más. Seis. Sobre. Nueve. Seis sobre nueve. Luego multiplicas. Dieciocho. Más seis. Es veinticuatro. Noveños. Mira, este es el mismo alito. Entonces hay varias formas. Varias formas. La otra te explico uno más. Podrías trabajar así. Dos enteros. Seis novenos. Esto aquí viene a ser un número mixto. Y multiplicas dos por seis. Dieciocho. Dieciocho más seis sería veinticuatro. Novenos. Simple y ricas. Te salió ocho enteros. Te explico tres formas. Y cualquiera de ellas lo puedes hallar. Ocho. O sea, la letra C para ti vale. Ocho. Tercios. También esto lo puedo trabajar más que uno. También esto lo puedo trabajar de esa forma. O sea, tres formas de trabajo. La única diferencia es exacto. Uno. Ceros. Cuando es biótica pura o mixta. Se trabaja de esta forma. Se trabaja de esa forma. Bien. Ahora quiero saber quién de los. ¿No? Por ejemplo, tengo acá. Tres. Tres medios. Tengo cinco once abajo. Y tengo. Ocho. Ocho tercios. Para ver quién es, yo lo puedo convertir en fracciones homogéneas. ¿Y cómo lo convierto en fracciones homogéneas? Simplemente sacando el mismo como un múltiplo de dos, de once y tres. Mira a ver, no tiene mitad. Luego tiene tercia. Y luego tiene once abajo. Mira a ver, el mínimo con múltiplo de dos. Dos por tres, seis. Se hace grises. Cuando tú quieres colocar esto, tú dices así. Colocas sesenta y seis. Colocas sesenta y seis. Y colocas sesenta y seis. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto has multiplicado a dos para que sea sesenta y seis? Tú simplemente juegas acá. El dos está acá. ¿Cuánto sería eso? Treinta y tres. Tú multiplicas por treinta y tres. Al mismo tiempo multiplicas por treinta y tres. ¿Cuánto será? Noventa y nueve. Dice, ¿cuánto multiplico once? Acá está once y multiplica dos por tres, es seis. Ah, lo multiplico por seis y por seis. ¿Y cuánto es cinco por seis? Es treinta. Ahora, ¿cuánto lo multiplico? Acá está en tres. Y dices, dos por seis, dos por once es veintidós. Lo multiplicas por veintidós y por veintidós. Ocho por dos es dieciséis. Dieciséis y uno es ciento setenta y seis. Mira, ¿qué has obtenido? Si te das cuenta, las tres fracciones son homogéneas. Ahora dices menor. ¿Para ti quién es el menor? Este es el menor. ¿Qué quiere decir? Que B, tú colocas acá. B va a ser menor de quién? De esto, de aquí. ¿Y quién es esto? La letra A. ¿Menor de quién? De la letra C. Me parece que este te está pidiendo tu respuesta. O te pueden poner también así, ¿no? ¿Quién es A? A viene a ser dos tercios, ¿no? Pones acá, ¿no? B es cinco onceavo. ¿Podría darte así, no? Sí, no, como se hago. ¿Es menor de quién? De la letra A. Tres sobre dos. ¿Menor de quién? De la letra C. Ocho sobre tres. En esta, o en esta te vuelve tu respuestas. Dice calcular el valor de P. La letra B. Me está indicando toda esta raíz. Debo sacar la raíz cuadrada de esta expresión. Pero observo aquí. Tengo, por ejemplo, acá un número mixto. Un decimal mixto. Mixto. Periodico mixto. Y acá tenemos un decimal exacto. Entonces, lo que voy a hallar es la fracción generatriz de cada una de ellas y luego lo voy a reemplazar y trabajar, ¿no? A ver, la primera es cero coma dos. Se llama la parte no periódica y la parte periódica pura. Bueno, tiene cero enteros. Colocamos nosotros veintiuno. Y le restamos la parte no periódica que es el dos. Dice tantos nueves como tenga la parte periódica pura. Y tantos ceros como tenga la parte no periódica. En este caso, por lo menos, este es un dígito. Representa un cero. Y aquí tendremos, pues nosotros, ¿cuánto? Diez nueve sobre noventa. El segundo es cero coma uno. Periódica vista. También tiene cero enteros. Colocamos doce. Menos la parte no periódica, uno. Sobre la parte periódica es nueve. Y tantos ceros como tenga la parte no periódica. Mi respuesta, ¿cuánto será acá? Once sobre noventa. Y finalmente, pues tenemos el otro, el decimal exacto, ¿no? Cero coma cinco. Cero enteros, coloca cinco. La unidad seguida de tantos ceros como tenga la parte decimal. Al simplificado, se quedaría, tiene quinta, quinta, un medio. Para yo ordenar esta expresión, voy a trabajar esta expresión de aquí. Es una división. ¿Se acuerdan? Cuando hacía, bueno, hay dos formas. Mira, lo han narrado a fórmulas. ¿Cuál les parece más? Cuando me dice, por ejemplo, A sobre B y C sobre D. Cuando es producto extremos, multiplica, ¿no? Dice A, A por D que multiplica B por C. O sea, esa división, ¿no? Esa división. Entonces, esto es igual a quien, como yo estuviera diciendo, A entre B dividido C entre T. Esa es su respuesta. Haciendo productos medios y productos extremos. La otra fórmula de esta misma expresión sería, A sobre B, como la división es la inversa de la multiplicación, lo convertimos en por y invertimos D sobre C. Mira, y cuando tú multiplicas, te va a dar A por D y luego te va a dar B por C. Hay dos propiedades. Y estoy observando que esto es una división. ¿Cuál me parece más simple para trabajar? Esto es lo más rápido. Entonces, ¿qué vas a colocar? ¿Cuánto te salió esta cantidad? Esto es una división. Te salió 19 sobre 90. ¿Estás dividiendo a quién? A esta cantidad. ¿Y quién es esa cantidad? 11 sobre 90. En vez de hacer productos medios extremos, tú dices 19 sobre 90. Este está dividiendo la inversa de la multiplicación. 90 sobre 11. Inviertes. Ahora puedes simplificar, mira bien. 90, A va 1. 90, A va 1. La respuesta, ¿cuánto es 19 por 1? Es 19 sobre 1 por 11 es 11. ¿Listo? Solamente has trabajado esta parte. Ahora vas a colocar el valor de P. Y luego le va a sacar la raíz. Este resultado es esto. 19 sobre 11. Multiplicado, ¿por qué? Por 11 sobre 2. Y luego está restando de qué? 1 medio. Entonces, esta respuesta te va a dar aquí. Y la verdad es simplificar. Comenceaba 1, comenceaba 1. Y dice, 19 por 1 es 19. Sobre 1 por 2 es 2. Menos 1 sobre 2. La respuesta, como son homogéneas, le sale 18 entre 2. Y la división, ¿cuánto es? 9. Entonces, el valor de P va a ser la raíz cuadrada de 9. Recién colocan la raíz cuadrada. Y como respuesta, pues tendrás 3. Entonces, toda esa expresión va de 3. Ya vamos a hallar el valor de P. Pero yo observo aquí. Tengo que ir a su tradición generales. Y luego puedo yo hablar, por simplificación, y me sale la respuesta. Entonces, primero hallamos esto de aquí. Me dice, 1 entero, 0,9 periódica pura. Les indico, hay 2, 3 formas. 3 formas de resolver este ejercicio. Lo primero, podríamos hacer esto, mira. Coges todo el número, quitas la coma decimal, quitas el periódica pura, te va a salir 109. Luego le vas a restar la parte decimal, menos 1. Y luego divides tantos 9 como tenga la parte de la pura, 1, 2. No tiene, para colocar 0, no tiene la parte no periódica. Y mira la respuesta que tengo aquí, ¿no? Me va a dar 108 entre 99. Podemos sacar de novena. Sí tiene novena. Mira, 8 más 1 es 9. Entonces, esto es divisible por 9. Novena es 11. Novena de 10 es 1, novena de 18 es 2. Mira, 9 por 2 es 18, va a 1. 9 por 9 es 10, 108. ¿Cuánto te quedó aquí? Te quedó 12 sobre 11. Ya tienes el primero. Ahora trabajas el segundo, que es 0,53. Periódica pura, idéntico. Mira, aquí no tiene parte entera. Solamente colocarás acá 53. Lo divides entre 9 y 9. Podemos simplificar, tendrá tercia, 5 más 3 es 8. No tiene tercia, no tiene novena, se quedaría ahí mi ejercicio. Eso se quedaría ahí. El otro, el siguiente, ¿quién es? Es 0,36. Periódica pura. Parte entera no tiene. Nuevamente colocamos 36 entre 99. Esto sí tiene novena. Novena, ¿cuánto sería? 4 por 9 es 36. 11 por 9 es 99. Esto sí puedo simplificar, me va a dar 4 sobre 11. Ya tengo los 3 y yo puedo casi simplemente colocar el primer elemento. El primer elemento es 12 sobre 11. Está multiplicando a 53 sobre 99. Y está dividiendo aquí a 4 sobre 11. En este caso lo primero que voy a hacer es resolver la división. Aplicaré la fórmula ya que hemos explicado. Dice acá, dice acá, 12 sobre 11, que multiplica a 53 sobre 99, se convierte en multiplicación. Esta división se convierte en multiplicación a cambio que hago la inversión. 11 sobre 4. Si nosotros simplificamos, tenemos 11 a 1. 11 a 1. Cuarta, cuarta, 1. Y cuarta, 3. Sigo simplificando, mira. Tercia, 1, tercia, 3 y 3. Mira lo que me ha quedado el valor de n. Me ha quedado 1 por 53 por 1 sería 53. Dividido entre 1 por 33, 33. A ver, voy a ver si existen las respuestas alternativas. Pues no tenemos ninguna, ¿no? Estamos indicando con decimales. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir. Lo que voy a hacer es dividir. Para darme una secuesta, ¿no? Entre 33. La tabla del 1. Colocas 33. Y te sale 20. Coma decimal, agregas un 0. Sería 6. 6 por 3, 18, 1. 6 por 3, 18, 1. Y 19. 10 te va a 2. 0. Agregas un 0. 0 y 0. Igualito a cómo te va a dar. 6. Entonces, ¿quién es decir que esto te va a dar 6? Este te va a dar 0. 6, así que tú me estás diciendo. Entonces, aquí lo que estás repitiéndose es, en conclusión, acá te va a dar un entero, 60 periódicas puras. ¿Habrá esa respuesta? Vamos a ver la letra. Sí, ¿no? La letra sí. ¿Qué?